El verano ya llegó y también llegó toda la moda, no solo en maquillaje sino que también en ropa y por eso Brenda, el día de hoy nos trae muchísimos conjuntos para hablar exactamente de esto. De verano exactamente Nati, hoy traemos conjuntos en color naranja y también estampados, esas son las dos ideas que les traigo de outfits para el verano, porque primero hablemos del color naranja, es súper bonito pero a veces Nati nos da miedo utilizarlo porque sentimos que es muy escandaloso, entonces como es tendencia para el verano si ustedes quieren utilizar naranja yo les voy a dar dos tips, el primero es si van a utilizar naranja en la parte de abajo como este maniquí que tenemos por acá que es un palazo súper bonito, se ve muy elegante también, lo que hacemos es poner en la parte de arriba algo totalmente liso para que ustedes no sientan que el outfit es demasiado escandaloso, ahora estamos utilizando muchísimo estas blusas que son de botones y lo que hacemos es estilizarlas para que se vea como más fresco el look en el verano, entonces podemos amarrarla de esta forma que es como un lacito que hacemos en la blusa para que se vea fresquito y también se luzca el palazo que es lo importante. ¿Cuál es la segunda opción? Puede ser el outfit que ando en este momento que pusimos naranja arriba y de igual forma abajo dejamos un palazo totalmente nude, entonces ustedes van a sentir que están combinando el naranja de una forma suave, no se va a ver tan tan escandaloso y pueden utilizarlo muy bonito con palazo y a la vez con crop top que es como uno de los que yo ando para que así puedan atreverse a utilizar este color en el verano. Bueno, ahora hablemos de estampados Nati, el estampado pueden utilizarlo como este maniquí por acá que le pusimos un jeans que por cierto el jeans que es de esta forma a veces sentimos que es muy informal, pero imagínese este look Nati con unas sandalias, la blusita rosada con verde, igual la estilizamos un poco, no se va a ver para nada informal y siento que es un look bastante de verano también. Por supuesto. Ahora, hablando del color naranja, tenemos este vestido por acá que siempre está precioso y siempre les recomendamos que cuando utilicen vestidos o cuando utilicen jumpers no se compliquen tantísimo en cómo combinarlos porque son outfits de una sola pieza que ya por sí solos se ven divinos. Entonces, este vestido podemos ponerle algún sombrerito con un collarcito, perfecto, ya queda listo. Hermosísimo, se veía además de eso. Mari nos va a hablar un poco sobre también la moda de maquillaje para este verano. Sí, bueno, vean, importante, pieles, y voy a pedir las fotografías de una vez, pieles totalmente naturales. Para este verano, ¿qué tenemos que hacer? Primero, Nati, paso número uno, bloqueador. Muchísimo. No se nos puede olvidar muchísimo, hay que cuidar nuestra piel. Paso número dos, pues la base queda un poquito atrás y empiezan a salir las BB Cream, que son las cremitas con color, para poder ver el rostro súper natural, con ese glow natural, ese brillo natural. Esa cremita, Nati, usted se la aplica y prácticamente nos deja un color muy, muy, muy natural, como las fotografías que vamos a ver ahora, porque has visto que la piel se ve como jugosita, súper natural, como ven, con ese brillo es el que hablo. Ahora, paleta de contornos, vamos a dejar un poquito el contorno atrás en este verano y le damos la bienvenida al bronzer, Nati. Recuerden que el bronzer siempre nos va a hacer ver bronceaditas, pero al mismo tiempo tiene brillito, entonces vean cómo se ve la piel, se ve súper brillosa, con un poquito de oscuridad, pero más bronceadita. Entonces, bronzer siempre sí. Y el labio, Nati, le decimos adiós a los labiales de larga duración y les decimos hola a los gloss. Muy bien. Los gloss no nos pueden faltar en este verano para que siempre se vean con este brillo natural, se vean jugositos. Entonces, son los cuatro tips que tenemos que tomar en cuenta para este verano combinar con toda esta ropa hermosa. Para que se vean totalmente a la moda, hermosísimos y hermosísimas, entonces, pues ya lo saben, tanto el maquillaje como la ropa, ustedes la pueden encontrar en este momento en Mausuri y Karamagui. En pantalla tienen redes sociales para que ustedes puedan buscarlos. Recuerden que ambos hacen envíos absolutamente a todo el país, así que simplemente déjese llevar por los colores naranja y déjese llevar por el natural que les está dando en este momento Karamagui también. Si ustedes quieren mucha más información, como siempre les decimos, búsquenlos ahí en redes sociales y en Mausuri, pues también así lo van a encontrar. Facilísimo, Mausuri y ahí les va a llegar hasta la puerta de su casa. Y vamos a aprovechar el verano. Con estas tres chicas hermosísimas en la pantalla nos despedimos y recordarles que mañana tenemos programazo a las 5 y 25. Chicas, el mejor programa de las tardes se llama... ¡Qué buena tarde! ¡Chao!